Es una mañana fresca aquí en la calle Ocampo, estamos entre la Independencia y la Arteaga. Es una mañana agradable, aunque estamos en canícula, uno empieza a subir la temperatura como estamos acostumbrados por estos laredos. Y caminando por esas calles, recordé que hubo un tiempo que yo trabajé en esta calle por la Arteaga, tenía la oficina un ingeniero y yo tenía yo creo como 15 años, trabajaba con él, limpiábamos oficinas en ese entonces, se llamaba Limpiezas Laredo o algo así. Él se llamaba Julio César, entonces este era mi recorrido diario para venir a la oficina y de ahí nos mandaban o nos llevaban hacia cualquier lugar que fuéramos a ir, a donde nos tocara ir. Aquí en Arteaga, en el campo, aquí era una botería de los primos, ahorita ya es un oxo y aquí estaba lo que este se llamaba Casa Raúl y allá en la esquina están las gorditas El Perico, que ya cuando nos pagaban por ahí el viernes, veníamos y nos dejábamos caer al banquete suculento de las gorditas El Perico. Y una cuadra más hacia el norte, está la reina del escándalo, la arena Cuatro Caminos. Por eso es que este sector es de gratos recuerdos, aquí está lo que era la frutería y tortillería los primos. También aquí por la Gutiérrez, está una escuela de computación ICNL del señor Chavira. que es donde también estudié por algunos meses la computación. Y aquí está la reina del escándalo, la reina Cuatro Caminos, Ocampo y Gutiérrez. En la última cartelera del lunes 12 de agosto, quiero pensar que es del año pasado, no, sí, en el 2019, estaba la cabiera del pocho maldito versus este, sangre chicana versus el satánico. Ha de haber estado buenísima esa lucha. Ahí está la óptica Torres también, es una mañana tranquila. Y si seguir, seguiríamos derecho, pues allá está la Plaza Hidalgo, está también...